Hoy vamos a hablar también relacionado con nuestro GPS de algo que es sumamente importante, que nuestro GPS está para acompañarnos, pero también tiene un peligro. Y el peligro es cuando tú y yo empezamos a tener una autocomplacencia, ¿no? Es donde cuando tú y yo empezamos a permitir que deslizamos, que descuidamos, que leemos y no hacemos, que tenemos nuestras metas y vemos y no lo completamos. Cuando tenemos los indicadores de avance y no lo hacemos, no prestamos atención, o cuando tenemos nuestro amor en acción y tampoco hacemos nada. ¿Qué es lo que pasa? Es un tema de autocomplacencia. Nos vamos mal acostumbrando a tener guía, a tener enfoque y no hacer nada con eso. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque se conforma a una mediocridad. Tengo la información, pero no lo aplica. Significa que tengo para accionar, para ir a más y me quedo en medio camino. Me quedo con la información, me quedo con las instrucciones y no los aplica. Muchas veces esa autocomplacencia nos lleva a evitar desafíos. Nos lleva a no querer esforzar ninguna energía, hacer ningún cambio. Y esto es sumamente peligroso. No es como tener una riqueza en tus manos, pero si no la usas, te puede mal acostumbrar a una autocomplacencia. Entonces quiero animarles en este mes que sean intencionales, que sean diligentes. Recuerda cuando Jesús dijo a los religiosos de su día, dice, te hubiera sido mejor no haber escuchado porque ahora eres responsable. Bueno, tú tienes un IPS y eres responsable. Y eres responsable porque eres capaz. Eres una persona capaz. Eres un hijo de Dios capaz. No cae en el acostumbramiento de la autocomplacencia. ¿Por qué? Porque te va a llevar a estar acostumbrado a tener cosas y no ser asidores de ello. Y nosotros activamos ese poder de bienestar, el poder de todas las cosas cuando nosotros, cuando nosotros activamos lo que está frente a nosotros. Así que excelente semana, excelente mes para cada uno de ustedes en nuestro GPS 2023.